Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez MoroBlogExpress Un pequeño vídeo sobre todo pues para felicitaros el nuevo año Esto lo estoy grabando, perdón, antes de la cena de Nochevieja Porque después, pues bueno, entre la cena, las campanadas y demás No voy a tener tiempo de grabar esto Pero bueno, ahora lo grabo enseguida, lo monto, lo renderizo Y lo dejo subido y programado para las, no sé si para las 12 en punto, las 11 y media, ni idea Pero bueno, lo primero de todo deciros que espero que hayáis pasado un buen año 2014 Me imagino que habrá habido cosas buenas, cosas malas Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, ha habido de todo, ¿no? De todo un poco, ya lo sabéis más o menos Pero de todas maneras me imagino que haré un resumen para que sepáis cómo ha ido mi año 2014 Pero lo más importante es que comienza un nuevo año Comienza una nueva lista de propósitos, una nueva lista de objetivos Y bueno, pues espero que en mi caso y en el vuestro también, pues se pase con salud También, pues con dinero y amor y todas esas cositas que se suelen decir Pero bueno, ya sabéis que la salud, la verdad, es que es lo más importante, ¿no? Porque las otras dos cosas, pues te lo puedes currar para que pase O no sé, puede haber muchas posibilidades, puede pasar de todo Pero la salud, la verdad es que sí que es algo bastante importante Pero bueno, lo dicho, espero que hayáis pasado un buen año 2014 Decidme en los comentarios si alguien ha conseguido un gran propósito o algo por el estilo También espero que paséis una buena noche, bueno, aparte de una buena noche También una buena cena de noche vieja Me imagino que la cena de noche buena habrá servido como entrenamiento Para que no os empachéis ni nada por el estilo Y también tener cuidado con las 12 uvas o las 12 cosas que os toméis Ya sabéis que eso realmente es una tontería Yo hay años que lo hago, hay otros años que no Este año, pues no lo sé Si se toman las 12 uvas, pues se toman Y si no, pues no pasa absolutamente nada Pero bueno, la cosa es que eso mismo Que paséis una buena noche Si bebéis, pues ya sabéis, no conduzcáis Me imagino que algunos se pondrán hasta las trancas y más Pero bueno, ya sabéis Aunque bebáis y os lo paséis bien Pues no tenéis que poner en peligro la vida de los demás, ¿no? Así que bueno, después de este pequeño discurso Eso mismo, espero que paséis un feliz y próspero año 2015 Pasadlo bien con la familia, con los amigos Pasadlo bien en la cena Toméis pizza, toméis pavo, toméis carne, toméis pescado Lo que sea Ya sé que el pavo es una carne Pero bueno, poquito más No me enrollo más que me tengo que ir a cenar Espero que os haya gustado Ya sabéis, like y favoritos Y sin nada más que decir Se despide el días 360 Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!